Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Empresa Exterior, el medio especializado en noticias y protagonistas del negocio exterior de España. Bienvenidos a todos aquellos espectadores que os habéis registrado y también a aquellos que nos estáis siguiendo en directo desde nuestro canal de YouTube y desde nuestra página de Facebook. Incrementa todas sus oportunidades en e-commerce internacional, herramientas para el análisis de mercado e inteligencia competitiva es la temática que os ofrecemos hoy de la mano de DHL. Para abordar este tema contaremos con la participación de Fernando Aparicio, director de Ambos Digital. Buenos días, Fernando. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, para quien no lo conozca, la trayectoria profesional de Fernando Aparicio ha estado ligada en los últimos 25 años a la consultoría en negocio digital y comercio electrónico nacional e internacional. Como director de la consultora Ambos Digital, de la que es fundador, ha realizado proyectos de estrategia digital en empresas como Cepsal, Corte Inglés, Santander o L'Oreal y en pymes de sectores como el agroalimentario, el textil, la construcción o el financiero. Fernando también es profesor de comercio electrónico en diferentes escuelas de negocio y universidades. Nuestro experto va a exponernos hoy un aspecto clave para analizar las posibilidades reales de éxito en la estrategia digital e internacional de cualquier producto, el análisis de sus competidores. Y para ello va a hablar sobre las principales herramientas para e-commerce basado en tiendas online, en marketplace, en redes sociales y para influencias. Fernando va a desarrollar este tema durante un espacio de 40 o 45 minutos y al finalizar responderá a vuestras preguntas o dudas que podéis hacer a través del chat utilizando el signo de interrogación. Si al finalizar este webinar queráis alguna duda por responder, podéis hacerlas llegar al siguiente correo electrónico, contacta.webinars.com. Y ya sin más, te doy paso a Fernando para que inicie su exposición. Muy bien, pues primero gracias por la presentación y la invitación para este webinar y a todos los demás, pues gracias por vuestra asistencia. Espero que os resulte de utilidad. Efectivamente, como en realidad hay poco tiempo para hablar de un área que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que para la definición de la estrategia digital es absolutamente clave y veremos por qué. De manera que vamos a iniciar con una filosofía, no tanto de profundizar en alguna de las herramientas, sino hacer un breve recorrido para alguna de ellas para que, bueno, pues con este webinar al menos tengáis un punto de partida para profundizar ya en la estrategia de cada uno de vosotros. Habida cuenta de que, como sabéis, pues hablamos muchas veces de e-commerce o de estrategia B2C y, bueno, hay alguna herramienta que vamos a mencionar también para entornos de B2B. Bueno, lo primero, definición más conceptual, pues hablamos precisamente del, básicamente, un proceso de obtener información, ya no solo sobre el mercado, que, bueno, pues tenemos referencia a alguna herramienta, pero hemos querido enfocarlo sobre todo en los competidores, porque la información de mercado está muy bien, es muy necesaria como punto de partida, pero al final el punto clave es saber si mi producto o servicio, en este caso lo vamos a enfocar más a productos, realmente tiene una ventaja competitiva y el análisis de saber si esa ventaja competitiva existe o no, pues pasa por utilizar alguna de estas herramientas. De hecho, pues comentamos eso, diferencias entre estrategias B2C y B2B y, obviamente, que el alcance sea nacional o internacional, pues también lo va a condicionar mucho. De ahí que veamos que las acciones a nivel de ejecución de una estrategia, pues pueden ser muy variadas, dependiendo si estamos hablando de una estrategia enfocada al cliente final y una estrategia enfocada a otras empresas y, obviamente, tanto si el ámbito es nacional como internacional. He escogido alguna de las herramientas que me parecen las más internacionales de todas, precisamente por eso, para que, bueno, pues pudiera servir para estrategias de multipaís, ¿no? Punto de partida y una breve reflexión, siempre que la estrategia digital hablamos de una estrategia basada en, originalmente, en tienda online, que, bueno, que tiene que congeniarse o combinarse con el esfuerzo de tienda física, pero que cada vez más y, sobre todo, cuanto más internacional es la estrategia, pues más más valor y más presencia, más importancia cobran los marketplaces, las plataformas a través de las cuales las empresas pueden vender sus productos. Estamos, obviamente, pues hablando de Amazon, Alibaba de la vida y otros más especiales, como más particulares, como Ibe, Rakuten, por hablar de los infinitos, bueno, infinitos, de los miles de marketplaces de índole vertical que ya existen en el mercado. Por tanto, la oportunidad del e-commerce debería ser internacional desde la base y ese es un poco el objetivo de la presentación, saber o tener cierto grado de certeza sobre las posibilidades que puede tener un producto para competir en uno o varios mercados, ¿no? Quizás lo primero, bueno, vamos a hablar de herramientas de pago, aunque el primer punto de partida, como recomendación es, obviamente, empezar por el propio Google, no deja de ser, junto con Amazon y las redes sociales, el punto de entrada del consumidor en este viaje hacia la compra de un determinado tipo de producto, ¿no? En Google tiene una serie de herramientas que, en las que no voy a profundizar por lo mismo, pues porque, bueno, al final vamos a centrarnos en herramientas más de competidores que de análisis de mercado, pero el evaluar a través de una herramienta como Google Keyword Planner, que es, bueno, pues una funcionalidad disponible dentro de las empresas que realizan campañas de Google AdWords, de utilizar un sistema de publicidad de Google, nos permite, pues, por ejemplo, analizar cuál es el volumen de búsquedas de productos o servicios en un determinado mercado. Esto que me indica, pues una valoración cuantitativa bastante interesante para si el producto es demandado o no, es decir, si se busca mucho, poco o mucho en un determinado mercado, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el análisis de oferta en las seis de mis competidores sería el siguiente punto de partida, ¿no? La primera página de Google en sí mismo es una herramienta de inteligencia competitiva de primera magnitud, ¿no? No en vano, pero es que, bueno, chiste famoso, ¿no? De, a lo mejor, escenario para esconder un cadáver, pues la segunda página de Google, ¿no? Porque cuántos de nosotros vamos a la segunda página de Google donde ya estamos acostumbrados a, ahí, en la primera página, a encontrar todo. ¿Qué nos encontramos? Pues una serie de competidores en búsqueda orgánica, otras de competidores en búsqueda de SEM y a partir de ahí, pues ya con esa primera aproximación podemos tener una idea muy clara de contra quién competimos. Muchas veces ni siquiera solo competidores, pueden ser incluso canales de venta online adicionales. Muchos de los competidores que están compitiendo por mis mismas palabras clave pueden ser, por ejemplo, marketplaces, a través de los cuales vender, ¿no? De manera que siempre enfocarlo, la herramienta de inteligencia competitiva con esa doble perspectiva de competidores y también canales adicionales. A partir de ahí, pues vamos a ver una serie de herramientas. Hemos mencionado aquí unas cuantas, nos vamos a centrar por razones de tiempo en SEMrush. Creo que a día de hoy es la más, probablemente la más completa de todas, pero os dejo algunas otras que nos pueden ser de utilidad como complemento a las herramientas que vamos a ver en este webinar, ¿no? La verdad es que me ha costado mucho hacer una selección porque hay demasiadas y cada una es especializada en un área concreta, de manera que es muy difícil realmente poder llegar a, bueno, y menos en 40 minutos hacer una descripción de todas. Por eso, esta selección no deja de ser de nuestra propia cosecha, pero que muchos podéis encontrar herramientas alternativas y complementarias a estas que vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, una vez que hemos analizado los resultados de Google, nada mejor que hacer una valoración ya más cualitativa. Se ha identificado 10 competidores, bueno, pues vamos a intentar analizar sus propias webs. Una herramienta ya mucho más de análisis de ver, bueno, qué es lo que ofrecen las webs a todos los niveles, ¿no? De productos, qué tipo de catálogo ofrecen, qué, bueno, de sistemas más relacionados con cuál es su política de envíos, cuál es su política de evoluciones, qué atención al cliente ofrecen, qué inversión hacen en AdWords, que ahora veremos unas herramientas que nos van a ayudar mucho en esta línea. Bueno, si tienen blogs, si tienen una estrategia de redes sociales, los tiempos de entrega que manejan, qué medios de pago, es decir, una filosofía un poco de analizar o tener un nivel de madurez digital de cuáles son mis competidores. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y creedme que es algo sangramos por la herida, en muchos proyectos, pues, realmente ponemos toda la ilusión en un proyecto que realmente no tiene base, no tiene una más mínima viabilidad, pues precisamente por eso, porque estoy luchando contra competidores que llevan más tiempo en el mercado, que tienen más tráfico, que invierten más en marketing y, por tanto, muchas veces, pues es un esfuerzo inútil el entrar en un territorio, en un mercado donde realmente no contamos con ningún tipo de ventaja competitiva y, en muchos casos, pues no cuento con el nivel de inversión suficiente, ¿no? Bueno, herramientas de mercado generales, muy importante y esto lo podemos complementar también con una herramienta muy útil de DHL, por cierto, que es el TAS, lo pongo por aquí para poder complementar con herramientas ya de DHL. Entraríamos dentro de un análisis de TASDHL.com, sería la URL, que complementaría, pues, a una web que es propiedad de la Unión de la Comisión Europea, que ofrece información aduanera, básicamente, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer para, si mi mercado es, todos los mercados que están fuera de la Unión, qué requisitos para importar y exportar podría tener? Está enfocado tanto para empresas importadoras como para empresas exportadoras. Aquí, dado que es una herramienta, digamos, gratuita, pues, igual que como todas las de Google que os he comentado, debería ser también un punto de partida. No obstante, no va a ser ni mucho menos el objeto de mi presentación. Esta sería prácticamente lo mismo que es esta web, pero con una valoración de, bueno, pues, claro, esta web me serviría para algo tan interesante como, bueno, si quiero enviar productos a Brasil, claro, esto es aplicable ya no solo al comercio electrónico, es aplicable al comercio internacional en general. Oye, ¿qué requisitos tengo que tener? Pues, serían los aranceles que me puedo encontrar en Brasil, algún tipo de documentación de certificación, qué documentos más operativos, ¿no? Necesito para enviar el producto, ¿no? O incluso también para importar cualquier tipo de producto. El tas de DHL incluiría una estimación de cuánto me podría, bueno, suponer el envío de la mercancía, ¿no? Por tanto, esto es una mera información aduanera, mientras que el tas de DHL es esta información más una estimación de cuál podría ser el coste del envío a un determinado mercado, ¿no? Consumer Barometer, otra herramienta, sobre todo para aquellas empresas que tienen una estrategia B2C, de llegar al consumidor final. Qué mejor que conocer a priori cuáles son los comportamientos digitales de un consumidor. Esto es una iniciativa de Google, junto con otras dos empresas consultoras, es una serie de, bueno, pues, de encuestas que se realizan en muchos países del mundo para averiguar, pues, el estado, digamos, de digitalización del consumidor en un determinado mercado. Por tanto, es una herramienta gratuita que me permite, pues, por ejemplo, conocer, bueno, pues, cuál sería el grado de madurez digital a nivel de cuánta gente que está comprando online, si compro online después de hacer un investigo offline o al revés, cuántas personas están conectadas a internet y cuántas personas están comprando, bueno, cuál es, digamos, la visión del consumidor en determinado mercado y todo ello filtrado por países y por sectores. Ni está en todos los países, ni está en todos los sectores, pero, bueno, es una primera aproximación, dado que hablamos siempre de una herramienta gratuita, ¿no? Bueno, Consumidor Agrometer está englobada en otra herramienta, se llama Global Market Finder, os la pongo también por aquí, que es otra que no vamos a detenernos hoy, pero sí que es muy útil, bueno, información gratuita de Google para el proceso de internalización, ¿no? Y, bueno, Consumidor Agrometer es en realidad una de los servicios incluidos dentro del Global Market Finder. Echarle un vistazo para ver cómo, bueno, pues, utilizando herramientas gratuitas podemos empezar, bueno, pues, a tener una primera aproximación interesante al mercado, ¿no? Ya os digo, sin intentar extenderme mucho, pues, pues, podemos filtrar por franjas de edad cuál es el grado de comportamiento digital de las mujeres de 25 o 45 años en un sector concreto y en un país en concreto, ¿no? Es siempre datos estadísticos. Basados en estas encuestas que os digo que se realizan país a país, ¿no? Me permite identificar qué grado de uso se hace de internet, simplemente para informarse, también para comprar, lo utilizo para informarme y luego me voy a la tienda física, al revés, ¿no? Pues, voy a la tienda física y a partir de ahí compro online, en fin, una infinidad de variables que me sirven para hacerme una composición de lugar de cuál es el grado, digamos, de digitalización que tiene, pues, un determinado mercado, ¿de acuerdo? Yo os pongo aquí varios ejemplos porque os digo que esto lo podemos filtrar tanto por sectores como por empresas, ¿no? Voy a poner un poquito más, voy a hacer un poquito más de zoom para poderlo ver también yo mejor. Vale. Fenomenal. Recordaros que podéis hacer zoom para ver la pantalla, pues, en mayor, muchas de las presentaciones que vamos a ver, muchas de las slides contienen mucha información y, bueno, pues, tienen un, no se puede, a lo mejor, no ver mucho con un zoom más reducido, ¿no? Bien, pues, entrando ya a las de pago. ¿Por qué Semrush? Bueno, primero porque es un líder global a día de hoy en todo lo que es una herramienta de inteligencia que veremos que sirve para muchos propósitos. Es una herramienta que está presente ya en más de 40, o sea, da información, mejor dicho, de más de 40 países y, por tanto, pues, es una información muy interesante para, básicamente, varias acciones, ¿no? Primero, es una herramienta que utilizan los expertos en SEO, en saber si mi empresa está mejor, peor posicionada, por tanto, perdón, se puede utilizar como herramienta de control de la actividad que ya tengo o, lo que vamos a ver ahora, como herramienta de análisis de los competidores. Me permite saber, pues, precisamente eso, cuál es el grado de maduro digital en SEO y en SEM de mis competidores en empresas de más de 40 países, ¿no? Por tanto, una empresa, bueno, un software muy útil, sobre todo para estrategias basadas en, obviamente, en tienda online, ¿no? O para aquellas empresas que basen su estrategia en tener un sitio web, que veremos que no son todas, ni muchísimo menos, y que el auge de los marketplaces hace que, en muchos casos, la elección de la estrategia ni siquiera parta de la base de tener una tienda online, sino que directamente muchas empresas optan por vender a 3D marketplaces. Por tanto, luego hablaremos de herramientas enfocadas al mundo marketplace, pero SEMrush sería la líder de analizar, pues, determinadas características del mercado de, sobre todo, tráfico, ¿no? Tráfico orgánico también nos da, como veremos, herramientas de análisis de tráfico de pago. Por ejemplo, tenemos alguna funcionalidad de SEMrush que es una herramienta amplísima y, de hecho, hacen un gran trabajo de, bueno, de divulgación, ¿no? De cómo funcionan sus herramientas y de cómo tienen vídeos de prácticamente todo el detalle de lo que vamos a ver ahora de manera muy, muy resumida, ¿no? Pero, bueno, es verdad que con las herramientas de análisis habitual de mi página web, Google Analytics, Google Search Console, al final me da mucha información sobre lo que pasa en mi web. Pero, claro, me interesa y mucho saber lo que pasa a las webs de mis competidores porque, si no, me queda la visión un poco coja, ¿no? Yo tengo clientes que dicen, mira, es que nos va muy bien, estamos creciendo un 30% al normal, ya, pero es que tus competidores están creciendo un 40%, por tanto, tengo un problema. No es todo tan bonito como nos parece. Entonces, el saber todo, cómo se forman o cuál es la evolución ya no solo de mi web, sino de mis competidores, pues, es una herramienta, en este caso, muy interesante, ¿no? ¿Cómo obtienen los datos? Pues, básicamente, indexando la información que aparece en Google. Ellos indexan el top 20 de resultados para un determinado tipo de palabras clave y lo guardan en su propia base de datos para ofrecer este tipo de información de millones de sitios web de todo el mundo, ¿no? Ya os digo, una herramienta muy amplia en la que, bueno, pues, queremos decir que lo podemos utilizar dentro de sus funcionalidades, bueno, pues, para ya gestionar mi propia estrategia una vez que ya la he lanzado o algunas de estas herramientas, como veremos, para analizar cuál es el grado de desarrollo del SEO de mis competidores, el, digamos, la publicidad que hacen mis competidores, qué campañas de social media están haciendo, qué estrategia de content marketing, todo ello dentro de un modelo, obviamente, de análisis de los competidores. ¿Es que luego utilizo esta herramienta para gestionar mis propias acciones de marketing? Pues, perfecto, es, de hecho, lo que hacen, pues, la mayoría de los profesionales de marketing, bueno, tanto externos como los que están en agencias, ¿no? Por tanto, es una herramienta que, bueno, en el menú de la izquierda, por cierto, bueno, costes de estas herramientas, ya estaréis pensando, ¿no? Bueno, la mayoría de estas herramientas tiene un modelo de coste mensual, algunas que, bueno, tienen descuentos y tienen costes anuales, pero estamos todos hablando de entornos entre 30, 50, 100, 200 euros mes, para hacernos un orden de magnitud. Las podemos utilizar para un mes y luego cancelarlas, es decir, en ese aspecto tienen un modelo de contratación bastante flexible. Todas, digamos, orbitan en este orden de costes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me estoy poniendo ejemplos de los muchos que podríamos poner dentro de SEMrush, porque, bueno, al final es una herramienta de análisis bastante completa y compleja, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, queremos saber cuáles son. Yo tengo una serie de palabras clave, ¿no? Pues, si yo vendo zapatos, tendría una lista de palabras clave relacionadas con, una persona que está buscando zapatos en Google. Voy a definir una serie de palabras clave y voy a utilizarlas para mi propia estrategia de SEO y de SEM. Bueno, ¿qué me da SEMrush? Bueno, pues, oye, mira, estas empresas están utilizando, estos 100 primeros competidores orgánicos, están utilizando palabras claves a las que tú utilizas. Por tanto, esto me permite saber quiénes son mis competidores, quiénes están obviamente optando por, bueno, pues, llegar a esa primera página, a esa milla de oro deseada por todas las empresas que hacen marketing digital, ¿no? Incluso puedo tener análisis dentro de SEMrush de cuáles son las palabras clave que yo no tengo y que tienen mis competidores y, por tanto, me puede dar ideas muy reales y muy interesantes para saber, oye, pues, mira, yo había pensado estas palabras clave, pero es que justo mis competidores están utilizando otras 20 que yo no utilizo, ¿no? Por tanto, es una herramienta para pergeñar tu propia estrategia de marketing, pues, muy importante, ¿no? Voy a ir a los, bueno, pues, a aquellas informes que me parecen más relevantes de SEMrush, aunque insisto que hay cientos de diferentes informes, ¿no? O, por ejemplo, estamos intentando ver nuestra campaña de marketing digital. Oye, no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, pues, vamos a ver cuáles son las campañas que están haciendo mis competidores. Puedo saber cuál es el historial de anuncios durante una franja de dos años y saber exactamente cuáles son los anuncios que han hecho, cuáles son las creatividades que han utilizado, cuáles son las palabras clave que han utilizado en esos anuncios, cuáles son los copies, ¿no? La leyenda que han utilizado para, pues, por ejemplo, hacer anuncios en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy interesante. Se ha puesto el ejemplo de Samsung, pues, si yo soy un competidor de Samsung, me va a interesar mucho saber qué es lo que está haciendo Samsung. Y me va a dar una idea también bastante aproximativa de si mis competidores están poniéndose a las pilas. Bueno, no sé el ejemplo más relevante porque es un sector muy avanzado digitalmente, pero pensad en una empresa, pues, no sé, el sector manufacturero, el sector textil, todos los sectores menos avanzados digitalmente. Pues, me va a dar una estimación muy, muy clarita de hasta qué punto mis competidores me van, me sacan, digamos, ventaja o no. Aparte de, bueno, pues, ser una, realmente, digamos, de un cierto espionaje, ¿no? En el buen sentido de cómo, de qué es lo que están haciendo mis competidores, ¿no? Ya os digo, puedo analizar absolutamente todo, incluso la estrategia de qué anuncios están utilizando mis competidores. ¿Dónde están publicando sus anuncios? Es una información muy relevante. Eso es algo así como saber, imaginaros que una empresa sabe cuáles son los comerciales, por entendernos, en el mundo físico, de mis competidores, ¿no? ¿Y quién les está refiriendo tráfico? ¿Y de qué tipo de tráfico? Bueno, pues, todo eso lo podemos hacer a través de diferentes informes, aunque se ha puesto en concreto el de las publicidades display, donde podemos saber exactamente, bueno, pues, qué tipo de publicidad y en qué sitios, típicamente la propia red de display de Google y de otras redes, ¿no? ¿Dónde están poniendo anuncios mis competidores? Bueno, pues, si mi anuncio pone en competidor en, no sé, en el mundo o en el país, a lo mejor me puede interesar a mí también ponerlo ahí. Es decir, poner una lista de potenciales soportes publicitarios que puedan ser útiles para mi estrategia. No solo, digamos, espiar por espiar, sino, obviamente, espiar para sacar unas conclusiones que me puedan servir para el desarrollo de mi propia estrategia, ¿no? Ya os digo, esto es una herramienta, os he cogido este informe, pero si vamos a cualquier tipo de informe, tendríamos infinidad de opciones. Me permite ver cuál es la evolución en el tiempo y me permite, una vez más, saber incluso cuáles son los anuncios concretos que está utilizando mi competencia. Oye, pues, mira, si yo estoy competiendo con Amazon, que sepamos que Amazon está haciendo este tipo de advertising con estos banners, con estos formatos, con estos copies y lo está promocionando en este soporte, en este soporte, en este blog, en este sitio web, incluso en estas redes sociales, toda esa información lo podríamos analizar a través de Semrash, ¿no? Por tanto, pues, bueno, pues me puede venir muy bien para incluso diseñar mi propia estrategia. Vemos que ya os digo ese carácter multiusos que tienen este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Por tanto, un poco por resumir, he cogido algunos ejemplos, pero las principales herramientas o funciones interesantes de, digamos, de Semrash, pues sería básicamente eso. Oye, ¿qué tráfico tiene mi competencia? ¿Cuánto es el tráfico orgánico? ¿Cuánto tráfico es de pago? Muy importante. ¿Cuántos están gastando en tráfico de pago? Claro, es que me pasa con muchos clientes. No, mira, yo quiero competir con Zalando. Y Zalando se gasta medio millón de euros al mes en Google y tú te quieres gastar 10.000 euros al año. ¿Para qué sirve esto? Pues para, sobre todo en el caso de empresas que están empezando, etcétera, etcétera, pues manejar unas expectativas realistas. Si yo estoy vendiendo en un territorio donde hay grandes jugadores que invierten muchísimo tiempo en Google o en AdWords, por ejemplo, y llevan 8 años haciendo una estrategia de aseo muy seria, pues a lo mejor me lo pienso dos veces antes de penetrar al mercado o rediseño mi estrategia, ¿no? Por tanto, todas estas funcionalidades que vemos aquí resumidas me permite, ya os digo, tanto identificar estrategias de mis competidores, identificar unas palabras clave, ver qué análisis de publicidad, lo que han anunciado, están haciendo. Insisto, cuánto se están gastando en publicidad. Desde luego, en nuestra opinión, es una de las variables más importantes, más relevantes. Ya en serio, ya digamos en serio, ya cuando entramos a ponernos a definir y a realizar acciones en Google, pues voy a hacer una serie de campañas con las palabras clave, bueno, a ver qué otras palabras clave pueden tener mis competidores, lo que llaman ellos la brecha de palabras clave, cuántas son comunes y cuántas, oye, pues mira, no había pensado y las puedo utilizar en mi estrategia, ¿no? Muy importante, ¿cuántos enlaces externos tienen mis competidores? El enlace externo es una de las principales variables que utiliza Google para posicionar a una web en detrimento de otra. Claro, si yo tengo mil backlinks, mil enlaces entrantes, mil webs que me ponen un enlace a mi página y mis competidores 10.000, bueno, pues es un dato que necesito saber. Oye, me interesaría saber mucho cuáles son esos backlinks, porque si le han puesto un enlace a mi competidor, me lo podría poner también a mí. Imaginaos el caso de un bloguero que está hablando de un producto y está haciendo la reflexión sobre, oye, ¿cómo me gusta el nuevo producto? Ha salido Samsung. Hombre, pues si soy un comentario de Samsung, a lo mejor me interesaría hablar con ese bloguero y decir, oye, ¿por qué no me pones un enlace, me haces un artículo, me pones un banner? No sé, una negociación ya directamente con cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, todo esto juega siempre dentro de una estrategia de sacarle partido estratégico y operativo. No decir, oye, pues, que me puedo hacer la lista de la compra de potenciales sitios a los que dirigirme para que me lleven tráfico también a mí, ¿no? Hemos visto antes el ejemplo de la investigación publicitaria, que, bueno, pues viene muy bien y que da un detalle muy específico de qué tipo de anuncios están utilizando mis competidores, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Desde el mostrar el anuncio, las editoriales o las leyendas que se utilizan en cada anuncio, el PLA serían los anuncios en Google Shopping, bueno, el acrónimo que utiliza Google, para los, bueno, sabéis que Google Shopping es un formato de anuncios de Google AdWords, pues lo mismo, me interesa, por cierto, creciente y cada vez más importante dentro de la estrategia de Google, me permite lo mismo, ya analizar otro informe adicional de, oye, ¿cuáles de mis competidores están utilizando los anuncios de Google Shopping? Tienden a ser competidores importantes con presupuestos de marketing elevados, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué pinta tiene mi marca? La reputación de mi marca o la de mis competidores, ¿no? Las menciones en redes sociales son positivas, son negativas, son neutras. Esto me puede permitir captar clientes de, por ejemplo, bueno, pues que tienen una mala relación con un cliente o con mi competidor. El ejemplo del libro serían, por ejemplo, no sé si veis bien, el zoom, ¿lo veis todos correctamente? ¿Sí? Vale, creo que hay algunas, insisto, algunas slides que son más pequeñas. Lo podéis también estar a través del chat. Vale, fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues, el monitoreo de marca, ¿por qué es importante? Bueno, muchas estrategias digitales están basadas en un concepto de marca. Es importantísimo que la gente o las empresas perciban ese valor de marca o hagan percibir, mejor dicho, ese valor de marca. Bueno, pues me va a interesar mucho ver cuál es la apreciación de esa marca. ¿Es mala, buena, regular? Es más, puedo utilizar estas herramientas con una fórmula para captar clientes insatisfechos con mis competidores. ¿Qué pasa si alguien se queja amargamente de su operador de telefonía? Oye, es que estoy cabreadísimo con quien sea, ¿no? Están en la mente de todos. Bueno, pues el competidor de la empresa X, pues a lo mejor si le interesa utilizar estas herramientas como una fórmula para captar y alimentar su sistema de gestión de potenciales clientes porque un cliente insatisfecho es la oportunidad para el competidor. Son algunos de los ejemplos de cómo deberían utilizarse este tipo de herramientas. Como veis, ya no solo para análisis previo, sino ya para análisis totalmente operativo cuando ya he puesto la estrategia a funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente muchísimos temas de contenido, ¿no? Oye, es que mis competidores están haciendo una serie de blogs y de posts que yo no había pensado. Bueno, pues vamos a ver qué están haciendo para, no digo copiarles, pero sí, pues obtener algún cierto tipo de inspiración. Es que una herramienta, obviamente estoy haciéndolo muy resumido, pero muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos al B2B, ¿no? Hemos hablado, Sembras, Leader, ya os digo, podemos hablar de SimilarWeb, podemos hablar de Burank, y otras muchas más, no digamos ya en el ámbito puramente SEO, de análisis desde un punto de vista estrictamente de SEO, pero, bueno, son la herramienta estrella para analizar la información de mis competidores en aquellas estrategias enfocadas en que la gente aparezca o vaya al final a mi web, ya sea para obtener un lead o comercial, para que me deje sus datos, o directamente para comprar. Bien, vale, yo no me sirve nada lo que has contado porque, mira, yo soy una empresa que vende maquinaria industrial y la verdad, pues, hombre, mi estrategia B2C es nula, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cliente es una empresa de construcción o una promotora inmobiliaria. Pues, claro, todo esto que me estás vendiendo o todo esto que me estás contando me sirve, pero de una manera menos realista, ¿no? Bueno, pues, aquí tenemos la opción de, oye, me voy a Marketplace, yo soy una empresa que vende cemento, puedo poner mis productos en alibaba.com, a ver, estoy dando por sabidas algunas de las cuestiones que probablemente algunos desconozcáis, por eso, hemos habilitado el correo por si alguno ya tiene dudas sobre qué es alibaba.com, etcétera, etcétera, pues, bueno, que eso pueda, que pueda, creo que ya iba a haber preguntas, vamos a dejar las preguntas si os parece, en español creo que vamos a apuntar, si os parece, la idea es irlas haciendo todas al final, prometo acabar en en 15, 20, en 20 minutos y a partir de eso os parece, bueno, lo que nos da tiempo, claro, si son muchas, pues, vale, fenomenal, bueno, pues, hablamos de Bistrends, bueno, veo que hay alguna herramienta de traducción, eso ya si queréis, ya a nivel privado, bueno, lo podemos ver cuando queráis, porque es que si no esto, es, es, se nos desborda, ¿no? Bistrends sería la herramienta analítica de la que dispone alibaba.com, todo marketplace dispone de sus propias herramientas analíticas, bueno, pues, Bistrends sería la herramienta que utilizaríamos si mi estrategia estaría, por ejemplo, estuviera, perdón, volcada en alibaba.com, en vender, o mejor dicho, promover mis productos a través de alibaba.com, no sé cuántos de vosotros os sentís identificados con esto, pero, como la idea es hacer una recopilación de todas las herramientas, pues me detengo también en la herramienta analítica por definición del mundo alibaba.com, que es estrategia B2B. ¿Qué me da Bistrends? Por cierto, esto no es una herramienta disponible gratuitamente, es una herramienta solo disponible para aquellos que son gold suppliers, es decir, aquellos que pagan una cuota anual, que es el modelo de negocio de alibaba.com. A partir de ahí, pues tenemos un sinfín de tendencias de negocio y ahora os pondré algún tipo de ejemplo concreto. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente es una herramienta que está solo disponible, es como, espero, si fuera una especie de Google Analytics de lo que estoy haciendo dentro de alibaba.com, por lo que a diferencia de Google Analytics también añade la parte de inteligencia competitiva. Da datos de cuál sería, por ejemplo, el volumen de búsquedas de la palabra clave cemento desestructurado en alibaba.com, ¿no? Pues se ha enfocado a un público más profesional, lo que, al igual que hemos visto antes con la parte de Google Keyword, el Keyword Planner de Google, me permite estimar cuál sería, digamos, una cierta estimación de la demanda de un determinado producto. En realidad, alibaba.com se ha convertido en un buscador, es un buscador B2B, en realidad, ¿no? El que es un comprador de alibaba a buscar proveedores, pues evidentemente busca, pues un tipo de palabra clave muy determinada y muy profesional en muchos casos, ¿no? Por tanto, es una estrategia totalmente diferente a la que podamos ver en una estrategia B2C, ¿no? Bueno, los RFQs, no sé si lo conocéis, simplemente un RFQ sería una de las posibilidades que tiene alibaba.com para generar negocio, ¿no? Si yo pongo mis productos alibaba.com, puedo tener dos formas de contacto por parte de potenciales compradores. Uno es que alguien vea mis productos alibaba.com y me contacte directamente a través del botoncito de contactar proveedor. Bien, es la opción que se llama las consultas, ¿no? Una empresa que llega alibaba.com y hace una consulta a un proveedor. La otra son los RFQ, ¿qué es una RFQ? Un request for protection, un documento que se envía gratuitamente, ¿no? Por parte del comprador a la plataforma y, bueno, pues imaginaros en el caso ya que he puesto la campaña de cemento, un comprador, una empresa constructora chilena que lanza alibaba a un RFQ diciendo, mira, estoy buscando proveedores de cemento desestructurado con estas características. Bueno, pues los proveedores de cemento desestructurado contestarán a este RFQ y dirán, pues mira, bueno, imaginaros que el RFQ quiere, yo quiero cinco contenedores de cemento desestructurado. Bueno, pues el cemento desestructurado servido o esa cotización de cinco contenedores la envía al proveedor dentro, bueno, pues de alibaba.com. Esto es un RFQ. ¿Para qué nos serviría Bistrends? Bueno, pues para saber, oye, cuántos RFQs hay lanzados en los últimos siete días dentro de alibaba.com con la palabra clavecemento desestructurado, si eso es lo que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de cliente potencial. Entonces, es una herramienta de análisis total y absolutamente necesaria, bueno, pues básicamente para poder identificar oportunidades, oportunidades de negocio, ¿no? Pues nada, Bistrends, ya os digo, podemos habilitar la búsqueda de RFQs tanto por categorías como por palabras clave sin fin de opciones de búsqueda, pero saber cuántos de los compradores potenciales en todo el mundo, recordemos que es una empresa, es un tema totalmente global, ¿no? Creo que ya hay doce preguntas, pues, las viendo. Bueno, las podemos, bueno, simplemente introducir la palabra clave y buscar por categoría porque a lo mejor si me entiendes a ver cuáles son los RFQs enviados dentro de la categoría cerámica, ¿de acuerdo? De cerámica para, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo la palabra. Cerámica que sea, algo muy técnico, ¿de acuerdo? Bueno, pues Bistrends me daría una información muy relevante para saber si realmente, pues, hay un RFQs lanzados a la plataforma o no. ¿Vale? Podemos filtrar por mil opciones, ya os digo, podemos especificar, bueno, aquí he puesto el ejemplo de los zapatos, ¿no? Y accesorios, esto sería para las empresas que vendieran zapatos y accesorios y que estarían dispuestos a ver cuáles son los RFQs ligados a la palabra clave, a una palabra clave determinada o a una categoría determinada, ¿de acuerdo? ¿Cómo me entero de los RFQs? Primero, siendo Gold Supplier y segundo, bueno, si yo soy un Gold Supplier, cada vez que hay un RFQ con la palabra clave, cemento desestructurado, yo recibiría un email y podría, pues, responder a estos RFQs. Aquí, el objeto de esta presentación simplemente hacer un análisis previo que es muy importante en el ibaba.com y en cualquier cosa que hagamos online hasta ver si realmente estoy compitiendo con empresas muy fuertes que llevan mucho tiempo, que son más baratas, en fin, una vez más, una herramienta de análisis para sacar conclusiones antes de empezar a meterme en esto. Tengo muchos clientes que les va mal en las plataformas o les va mal en su tienda online y no han hecho este ejercicio previo. Diréis que vamos a ver, es que tú estás vendiendo un producto y tienen otros 500, 200, mil competidores que son más baratos y mejores que tú. Para eso sirven este tipo de análisis, para saber si realmente tenemos buena pinta en nuestro estrategia digital o no y directamente pues tenemos que enfocarnos en otro tipo de estrategia. Ya os digo, lo podemos hacer por categorías, lo podemos hacer, aquí os he puesto algún ejemplo por palabra clave y os digo, esta herramienta pues tienes que hacer con su play para poder acceder a ella y aquí te vendrían, pues si soy una empresa que vende zapatos deportivos, cuáles son los RFQs lanzados en los últimos 7 días y qué es lo que piden. Bueno, pues veis que aquí es proveedores de la India, proveedores de Francia, perdón, compradores de la India, compradores de Francia y compradores de Estados Unidos que están enviando a la plataforma lo que buscan. Estoy buscando pues un producto de estas características, lo lanzo a la plataforma y los proveedores responden. Hombre, saber cuántos RFQs hay me permite tener una idea de si hay mercado o no, es decir, si hay potencialidad de negocio. Sería, digamos, un primer punto de contacto con la plataforma muy interesante, sobre todo pues para saber si la plataforma me puede traer potencialmente negocio o no. ¿De acuerdo? Otra herramienta muy interesante dentro de BizTrends es el Trending Keywords. Es lo mismo que hemos visto antes con el Keyword Planner, Google Keyword Planner, pero en Alibaba. Es que me interesa saber cuánta gente ha teclado la palabra clave dispensadores de agua. ¿Por qué? Porque es una empresa que fabrica dispensadores de agua y qué palabras claves están utilizando en las búsquedas. Bueno, pues todas las, todas las, digamos, personas, profesionales que han entrado a Alibaba.com y han teclado la palabra Water Dispenser va a salir en este informe. Y Water Dispenser asociado además con otras palabras claves. Por tanto, me va a venir un listado de palabras clave que utilizan para buscar un producto como este. Y a partir de ahí, con cuántos proveedores estoy compitiendo, cuántos de ellos son Gold Supplier, cuántos de ellos utilizan lo que se llaman los escaparates, que es una funcionalidad dentro de Alibaba.com. Bueno, pues que, digamos, está utilizada por aquellas empresas que se toman Alibaba.com más en serio y lo que hemos visto antes, cuántas veces se teclea la palabra clave Water Dispenser en Alibaba.com. Pues mira, para el mes de, que sea, X, 2.100, lo veis aquí, reflejado, 2.193 veces. Y luego podemos incluso tener en la última columna, como veis, la parte puramente de estacionalidad. O si las consultas dentro de, como veis, dentro de Alibaba.com responden a un patrón estacional o no. Véis ejemplos de cómo puedo identificar palabras clave con las que no había contado simplemente por haciendo un análisis de lo que se está buscando dentro de Alibaba.com. Tan sencillo como eso, ¿no? Incluso una vez sabiendo cuáles son los proveedores o las palabras clave podemos ir a espiar dentro de Alibaba.com. Cojo la palabra clave out and cold water dispenser tabletop que veis que es una palabra muy de long tail. Oye, pues podemos ir directamente a ver qué pinta tienen los proveedores que ofrecen esa palabra o esa combinación de palabras clave. Y podemos compararlas, Podemos comparar pues unos competidores con otros. ¿Qué nos permite saber? Pues bueno, pues si estoy con, bueno, en este caso vaya por Dios que casualidad, muy habitual por cierto, salen tres competidores o tres proveedores chinos. Pues hombre, me va a interesar mucho saber si estos proveedores chinos tienen un producto más barato, si venden fuera, venden en unos mercados o en otros, si tienen ISO o no tienen ISO, en fin, una serie de valoraciones cualitativas que cada empresa, cada especialista en un sector obviamente pues sabe discernir, ¿no? Pues si tiene, bueno, más o menos una competencia más o menos dura. Estaréis pensando, pues la mayoría de los casos lo tenemos que decidir para competir con los chinos. Pues sí, efectivamente. Es que, por eso digo que si realmente no tenemos un producto diferencial, no vale la pena empezar, pero vamos, ni en alivado.com ni en nada digital, simplemente estas herramientas sirven para descartar aquellas, bueno, pues estrategias que tienen claramente una baja probabilidad de éxito. Bien, mundo B2B alivado.com. Ok, vamos al modelo B2T dentro de alivado.com porque ahora vamos a hablar de Amazon, como no, pues vamos a ver un poco en qué tendríamos dentro del equipamiento de B2C en el mundo Alibaba, que es Aliexpress, que por cierto, para los que no lo sepáis, desde febrero de este año ya está disponible para empresas españolas. Estaréis pensando, si yo compro en Aliexpress de hace mucho tiempo, claro, como comprador sí, compradores son todos los países del mundo, pero como vendedores, hasta febrero de este año solo elegaban empresas chinas. Febrero de este año fue vistamente a la salida para que dejaran, de hecho es una oportunidad que os animo a aprovechar porque es una herramienta desde luego buena, bonita y barata. Un marketplace bueno, bonito y barato. Al menos, ya os digo, en el sentido de poco riesgo financiero. Bueno, pues, ok, Aliexpress me interesa la opción, me interesa como herramienta o como marketplace de venta, pero, oye, necesito saber, oye, pero hay volumen, no hay volumen, cuánto están vendiendo, la Shify, es una extensión de navegador, ¿de acuerdo? que permitiría, pues, básicamente todo esto. Me instalo el asistente de, bueno, la extensión del navegador, la he puesto para Chrome y puedo investigar, pues, un montón de cosas cuando estoy ya dentro de Aliexpress como usuario, fijaros que esta es una herramienta que puedo utilizar como comprada en Aliexpress y a partir de, o después de haberme instalado esta extensión, pues, aquí tenéis un resumen de toda la información que me da a Shify, ¿no? pues, oye, ¿cuál es el grado de satisfacción de los clientes de empresas que están vendiendo, están comprando un proveedor determinado? Fijaros que esto es una herramienta de saber si mis competidores son buenos, malos o regulares, cuánto tiempo llevan en Aliexpress, aquí ya os digo, la mayoría, evidentemente, pues, van a ser chinos, porque ya os digo, hasta febrero solo eran chinos, y algo tan importante, cuántas ventas se están generando, cuánto tiempo tardan en servir, el tiempo del proceso de pedido, por tanto, herramienta clave para sacar una conclusión, bueno, pues, muy realista sobre si realmente tenemos posibilidades o no, es que, claro, si ya vales a esta herramienta y veo que el producto que quiero vender, los chinos lo están vendiendo, pues, un 30 o un 40% más barato es que ni me lo planteo, pues, es una de las conclusiones que deberíamos pensar en cada uno de los casos. Bueno, no quiero trivializar esto, porque cada caso es diferente y requiere de un aterrizaje concreto, pero sí como, bueno, pues, esta herramienta me permitiría hacer muchas cosas en muy poquito tiempo, sobre todo a nivel de análisis, ¿de acuerdo? Ya os digo, podemos ver, pinchando en diferentes iconos, yo vendo, pues, eso, un tipo de producto determinado, oye, ¿qué otros vendedores, en este caso son AirPods, de estos, no puedo decir, ¿quiénes están vendiendo este tipo de productos? ¿Cuánto están vendiendo? ¿Vale? ¿Con qué precios, con qué logística, con qué tiempos de entrega, etc, 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 Una herramienta, pues, muy, muy interesante. Incluso podemos saber, bueno, la creatividad, cómo, qué tipo de creatividad se están utilizando y también, si tendrían, pues, otros productos iguales o similares a los míos. ¿Vale? Herramienta muy interesante que me da incluso, bueno, cuál sería los, el número exacto de ventas de diario con un histórico por el momento de 12 días. Se está vendiendo más, menos y, bueno, pues, una vez más me da una estimación interesante de la potencial demanda, de las potenciales ventas que yo podría tener si soy capaz de vender o dicho de otro modo, de tener una ventaja competitiva frente a todas estas empresas que ya están vendiendo. ¿Vale? Bueno, ya os digo, como es una herramienta muy nueva, pues, todavía no se ve correctamente, está en desarrollo, se la han lanzado hace muy poco tiempo y, bueno, simplemente os animo a que la vayáis probando en aquellos casos que estéis planteándoos una estrategia de venta a través de Aliexpress, obviamente, en este caso, una modalidad íntegramente P2C. Ok, vamos con Amazon. Amazon, nosotros tenemos catalogadas más de 45 herramientas de análisis en Amazon, aparte de las que hay en Amazon per se. Como hay muchas, y esto es una locura, pues, me voy a centrar en las dos que más nos gustan, que es Helium 10, las Daske, en nuestra opinión, son las más completas y Jungle Scout. Jungle Scout no nos va a dar tiempo a verla, que vamos ya fatal de tiempo, por tanto, nos vamos a centrar más en Helium 10. Es lo mismo que hemos visto Semrush, pero en versión Marketplace. Si me interesa saber si mi producto es competitivo y si tomo de referencia a Amazon como Marketplace de referencia a nivel de precio, evidentemente, pues, esto va más, si Amazon representa ya el 50% de las ventas en la mayoría de los mercados donde está presente, pues, se convierte, antes de empezar, en una herramienta de referencia. Y fijaros que es muy parecido a lo que veíamos antes con Semrush. Voy a investigar qué productos, qué palabras clave, cómo optimizar los listados, e incluso, ya os digo, herramientas, esta es una herramienta la más completa que a día de hoy existe. Con dos modalidades, puedo pagar una web app que pago un fin mensual, entre, ya os digo, depende de los 90, 50, 100 euros al año, perdón, al mes, o bien una extensión de navegador. Me instalo la extensión Helium para que cada vez que entro en una, dentro de Amazon y voy a investigar un producto, Amazon me dé toda la información relativa a ese producto, a nivel de quién lo está vendiendo, cuánto lo está vendiendo, qué scoring interno tiene ese vendedor, si está utilizando servicios de logística de Amazon o no, si está utilizando herramientas de marketing, pues, es una información muy, muy útil y muy rica para tomar decisiones. Por eso os digo que son dos herramientas que se pueden utilizar de manera separada o de manera totalmente completa, digamos, las dos a la vez, ¿no? Dentro de la extensión, pues, ya tienen otra serie de funcionalidades determinadas. Como no tenemos tiempo, insisto, voy a centrar en las que me parecen más interesantes. Esta es una. Yo me instalo la extensión de Helium 10, entro en un producto, en este caso eran aspiradores sin bolsa, y veo cuántos se están vendiendo. cuántos productos en Amazon de la palabra clave aspiradores sin bolsa, cuáles las ventas medias a nivel de revenue, a nivel de ventas que se están produciendo para un mes determinado, para un rango de fechas determinado, cuál es el scoring dentro de Amazon a nivel de ventas, que esto es menos interesante. Lo que es interesante es, pues, el precio medio. Claro, el precio medio, aquí entramos ya, con la iglesia hemos topado. Si yo soy una empresa que quiere vender aspiradoras, digamos, sin bolsa, a 90, por lo menos es más difícil, y se lo puedo vender a un precio por debajo de 61,87. De ahí que, pues, tengamos que hacer este análisis de precio de una manera muy, muy fina y muy bien hecha. El promedio de comentarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues, ya os digo que esta es una herramienta muy amplia, pero bueno, el promedio de comentarios me permitiría saber, por ejemplo, si es un producto que tiene muchos o pocos comentarios. Cuántos más comentarios hay, típicamente son productos que llevan más tiempo en Amazon y que tienen, digamos, más maduros digitalmente. ¿No? Pues, si me estoy enfrentando a un nivel de competencia de productos que tienen 10 comentarios, pues, mejor que si estamos hablando de un producto que tiene un montón de comentarios ya. Entonces, te insisto, hay que verlo por cada caso. Bueno, ya os digo que aquí hay infinidad. Ashing Grabber sería, bueno, pues, otro producto que me da información de cuáles serían, digamos, una comparativa de productos en relación con las propias palabras clave. Yo estoy vendiendo un producto, ¿cuáles serían? Bueno, pues, otros productos de la competencia que están utilizando las mismas palabras clave que yo y que, evidentemente, también están vendiendo en Amazon. Una vez más, me permite identificar de una manera muy clara, muy precisa, quiénes serían mis competidores dentro de Amazon. Incluso puedo tener una herramienta de cálculo de rentabilidades, muy importante. Yo estoy vendiendo aspiradores sin bolsa, pero necesito saber cuáles son los costes de vender en Amazon. Yo puedo tener un precio de 80, pero ¿qué costes hay involucrados en el acto de vender en Amazon? Pues, lógicamente, la comisión de Amazon, una media de un 15%, la logística para enviar estas tiradas sin balsa al consumidor de España, de Francia, de Alemania, Reino Unido e Italia, por poner el caso europeo y todo eso me va a dar, oye, y yo tengo unos márgenes, ¿me da con todos estos costes para saber si esto es rentable o no? Pues, la calculadora de rentabilidad de Helium 10 me permite saber todo esto. Por eso os pongo, digamos, qué son las herramientas, los inputs que le tenemos que dar, ¿de acuerdo? Y, bueno, a partir de ahí, rellenando algunas de estas, algunas de bien rellenadas, porque lo que estás haciendo ya es calcular un producto muy determinado dentro del propio Amazon, me permite saber toda la información de productos, competidores, o empresas que están vendiendo un producto similar cuando no igual exactamente al mío, ¿vale? Todo esto son datos muy, muy importantes, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, si tú estás utilizando la logística de Amazon, tienes más posibilidades de estar mejor posicionado. Bueno, pues, me interesará mucho saber si las empresas que están vendiendo en Amazon utilizan su logística o no, ¿vale? Y esto al final acaba en, oye, pues, esto tiene unos márgenes que, bueno, también en el caso de Amazon las tarifas varían dependiendo de los meses, muchas veces las tarifas logísticas, ¿no? Que esto al final me permite saber, oye, ¿esto es rentable o no es rentable? Antes de empezar. Porque yo tengo unos costes que eso solo lo sé yo y, evidentemente, pues, a partir de ese momento puedo hacer mis propios cálculos de si me merece la pena vender en Amazon o no. El Review Downloader es otra función. Ya os digo que es una herramienta completísima, por eso os recomiendo porque hay muchas otras, pero yo creo que hasta el día de hoy mi opinión es la que más nos gusta. Y, bueno, pues, permite eso. Oye, voy a analizar los comentarios de las gente que ha comprado productos de mis competidores. ¿Esto por qué es interesante? Pues, para identificar lo mismo que hemos visto antes por Serbrush. Si la gente se está quejando por algo del producto, ¿me permite dar una herramienta? Es una herramienta muy interesante para analizar problemas que está teniendo un producto y formas de mejorarlo. A lo mejor es que yo este fallo o este problema que están detectando los compradores que compran Amazon en los productos de mi competencia, yo no lo tengo. Bueno, pues, me interesará mucho saber, ok, para este producto determinado, todos los comentarios que se han hecho. Los descargo, los filtro y los puedo analizar de una manera evidentemente mucho más cualitativa. ¿Vale? Hola, Fernando. Disculpa que te interrumpa, simplemente quería avisarte que llevábamos 50 minutos de tiempo. Acabo en 3 minutos. Un poco porque hay preguntas para... Fenomenal. Acabo en 3 minutos, simplemente. Jungle Scout es lo mismo que hemos visto, pero es el competidor, o sea, que no me enrollo mucho porque es muy parecido a lo que pusiste un link 10. ¿Por qué necesitamos los dos? Y esto es una recomendación encarecida. Porque estos son estimaciones. Nunca son datos reales 100%. Por tanto, me interesa saber tener al menos dos herramientas, por eso comentaba antes el tema de SEMRUS y algún otro tipo similar web, para, bueno, para tener una idea, un promedio de hacer una estimación, pues, un poquito más exacta. Nunca coincidan los datos reales. Nosotros vendemos en Amazon y vemos que estos datos no son 100% reales o coincidan con nuestras ventas. Pero sí me da una idea muy aproximada de si puedo competir o no. Lo mismo que hemos visto en el Iundead, la web app, la que pago, pues, un fee anual, un fee mensual, que también lo puedo analizar, o la extensión de Jungle Scout, que, fijaros, que, bueno, pasa lo mismo. Tiene un sinfín de funcionalidades muy relativas a análisis de palabras, análisis de competidores, análisis de qué tipo de publicidad se está haciendo dentro. Incluso el Niche Hunter es muy realmente muy útil para emprendedores. Oye, ¿qué productos tienen que pueden vender más en Amazon? ¿No? Oye, es un detector de nichos, ¿no? También muy interesante para aquellos que queráis o que estéis pensando en emprender. Lo mismo, aquí, como hemos visto antes, puedo filtrar o buscar un tipo de producto determinado o un tipo de palabra clave determinada y cuando ya he identificado el producto, pues, puedo saber cuánto se está vendiendo, qué rating tiene ese producto por parte de los compradores y, básicamente, todo lo que hemos visto a nivel de Helium 10. ¿De acuerdo? Por tanto, no quiero extenderme a algo que ya os he comentado antes. Podemos filtrar por muchos criterios, tanto a nivel de palabra clave como en el de categoría, pues, para, por ejemplo, saber, oye, cuál sería la potencialidad que tengo en el mercado de Estados Unidos. Es una herramienta que está en 12 países, creo, y que permite, 12 o 10, no estoy seguro, pero bueno, que permite analizar determinado tipo de mercados. Muy parecido a lo que hemos visto antes en Helium 10, por eso, pues, no me enrollo mucho. Ya hemos visto que es básicamente algunos ejemplos de para qué me servirían este tipo de herramientas. Os animo, pues, a probarlas. La extensión, pues, nos daría el mismo caso que antes. Entramos en Amazon, presiono el iconito de la extensión Jungle Scout y me daría, pues, algo muy parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Cuántos están vendiendo al mes? ¿Cuál es el mejor precio? El precio de la Buy Box, el primer resultado de Amazon. ¿Cuántas reviews tienen los pedidos? ¿Si están utilizando Amazon o no? ¿Cómo la logística de Amazon o no? ¿Qué calidad tienen los listados de esos productos dentro de Amazon? Si yo estoy compitiendo con empresas que tienen una baja calidad de listados, quiere decir que si lo hago bien, pues, puedo estar arriba dentro del propio scoring interno de Amazon, etc, etc, etc. Y, por último, le dedico un minuto porque veis que todo esto es amplísimo, Ypsi sería una de tantas empresas que nos permitirían entrar ya en la estrategia de influencers. Estoy buscando influencers para determinados mercados. Me interesaría identificar quiénes son los que cortan el bacalao. En el sector moda en Francia. Bueno, Ypsi, que es una startup española, pues, básicamente me permite filtrar entre 3 millones de influencers divididos en más de 40 categorías. ¿Por qué criterios? Pues, hombre, puedo filtrar, pues, mira, solo me interesan influencers con un mínimo de 5.000 seguidores. O al contrario, buf, más de 100.000 no, que son muy caros. Aquí hay muchas, determinado tipo de estrategia, ¿no? Por tanto, es parte de una herramienta que utilizaremos para hacer una, ejecutar una estrategia de influencers. Podemos tener un sinfín de filtros porque no solo son, por ejemplo, el número de seguidores que tienes y cuántos, ¿cuál es lo que se llama el engagement, ¿no? ¿Cuántos de esos seguidores realmente retuitean o hacen algún tipo de interacción adicional con ese influencer concreto, ¿no? Son ejemplos que me interesa saber cuántos de ellos son receptivos a las marcas. Si hay influencers que están trabajando con marcas de mis competidores, ¿vale? Bueno, pues, eso es muy interesante. Es muy relevante de la misma manera que hemos visto antes que me interesará saber quiénes son las empresas que están poniendo enlaces a las webs de mi competencia, ¿no? Insisto que podemos tener infinidad de diferentes, bueno, me interesan solo micro influencers o grandes influencers. Sabéis que, por lo tanto, para empresas pequeñas, los influencers muchas veces son inabordables desde el punto de vista tanto físico como financiero. El señor Cristiano Ronaldo cobra 300.000 euros por un tweet, pues, esto para la mayoría de las empresas se les queda un poco lejos del presupuesto y, por tanto, si me interesa identificar determinado tipo de micro influencers, hombre, en relación calidad-precio puede ser interesante. Incluso muchos de ellos te hacen promociones gratuitas sin apenas cobrarlo con simplemente regalarles el producto. Hay muchas competidores de Gipsay, pero, bueno, ya os digo por centrarnos en alguna y que nos dé tiempo. Tenemos 32 preguntas. Muchas gracias. Ya sabía que iba. Voy a contestar unas pocas y luego el resto quedarán pendientes para contestar un día correo electrónico. Preguntaba, Yolanda, el link de Artipay si lo podías recuperar. En nuestro site. Sí, bueno, estará en la presentación final. Pondré también un enlace es a ambosguiendigital.com. Nos dedicamos a temas de estrategia digital internacional en los últimos cinco años. Bien, había una pregunta de las primeras que decía que solo vendemos en español pero queremos ampliar a nuevos mercados alguna herramienta o aplicación que realice... Sí, hay un montón. Hay un montón todas con pros y contras. Como ya nos hemos pegado muchos casos, si queréis nos mandáis un correo y os mando una lista para que la analicéis que depende de muchos factores. Pero sí, hay un correo gratuitos pero bueno, estamos en ese punto de que estamos casi casi a punto de que los traductores vasos de inteligencia artificial sean perfectos pero todavía no. Entonces hay una mezcla entre inteligencia artificial y traducción manual. ¿Vale? Eso lo contesta a nivel individual. Vale. La pregunta del Bittre la había respondido ya sobre la marcha espero recordar. Vale. Hay una pregunta sobre Bittre que ya habíamos derivado al correo electrónico y preguntaban también si hay alguna herramienta de Amazon en que nos pueda indicar el comportamiento del usuario según el producto. Una pregunta... ¿Comportamiento del usuario? Que nosotros sepamos, no. No hago una pregunta porque seguro que si no esto es limitado no que sepamos a ese nivel del comportamiento del usuario dentro de Amazon no hay nada parecido que nosotros sepamos al consumer barómetro. Puede haberlo pero vamos, desde luego no lo conocemos porque ves que este ámbito se ha desarrollado infinito en los últimos dos años. Probablemente lo haya pero a día de hoy no la conocemos a ese punto. Algunas relativas con los reviews sí pueden dar un comportamiento del usuario pero eso no es tan directo como puede ser en este caso el consumer barómetro. Comenta Mila que los costes de Amazon lo desanimaron a trabajar con esa plataforma o quizás no ha tenido conocimientos para hacer un análisis más completo. Si es algo que ya veía en este comentario de Mila. ¿Hermando? Sí, Paula. Sí, ahora estamos. Pues estábamos con una pregunta de Mila sobre cómo contratar un análisis de un producto específico de Amazon antes de tomar todo el tiempo para invertir en Amazon. Pues a ver aquí hay dos opciones cogeros estas herramientas y utilizarlas vosotros si no tenéis tiempo ni ganas de meteros en esto pues bueno es un servicio que tanto nuestra empresa como otras ofrecen. Yo os diría que eso que cualquiera nos envía un correo y vemos la posibilidad de echaros una mano viendo bueno pues si es fácil o ya os digo depende del número de productos la complejidad pues podríamos hacerlo en muchos casos lo hacemos gratuitamente. Depende de la complejidad. Así que si os parece ya alguien que esté interesado que nos remita un correo y lo vemos. Va a ser igual en Alibaba.com En Alibaba.com no puedes utilizar Vistrends salvo que tengas cuenta. Obviamente nosotros sí tenemos cuenta pero tenemos varios proyectos en Alibaba.com o sea que si os podemos echar una mano ahí pues mandadnos un correo y con la disponibilidad de tiempo que tengamos os echamos una mano con esto aunque lo suyo es que contratéis las herramientas vosotros y os peleéis con ellas porque lleva su tiempo lo he resumido mucho pero tiene mucha mucha tralla. Bueno, gracias Fernando. Llegamos ya una hora de webinar. Si os parece lo dejamos aquí. Si el público que nos ha seguido en este webinar os ha quedado alguna duda por responder o queréis hacer algún comentario directo a Fernando podéis enviar las dudas a la dirección de correo contacta punto webinar arroba exporta con DHL seguro que se me ha quedado dudas porque he intentado ser lo más amplio posible en lugar de centrarme en una pero bueno no obstante insisto a vuestra disposición para contestaros a través de a través del correo electrónico de exporta con DHL Podéis volver a ver este webinar en el canal de YouTube de Empresa Exterior también os llegará el link desde la plataforma en la que habéis registrado y simplemente queremos agradecer a DHL por habernos ofrecido esta temática tan interesante a ti Fernando por tu exposición Y perdonad el tiempo porque ya sabía que me iba a pasar de tiempo pero no no soy capaz de me cuesta mucho reducir reducir contenido Un placer y muchas gracias por vuestra participación espero que os haya resultado de interés y a partir de ahí pues ya cosas más concretas supongo que os he echado una mano pues encantado Pues muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y hasta el próximo webinar de Empresa Exterior Gracias a todos Hasta luego